Oaxaqueña, por eso soy el día de hoy acá, que solamente nueve personas tenemos afectadas como heridas, dos, cinco, aquí en Pinoteco, entre ellas un policía que se le cayó una barba, en Puzla tuvimos también dos personas afectadas, pero afortunadamente ninguna víctima. Desde muy temprano, en compañía del director de Protección Civil, que desde el día de ayer, junto con el secretario de las Infraestructuras y junto con el secretario de Desarrollo Social y los responsables del área de vivienda, desde ayer a las siete de la noche ya el gobierno estaba presente en las horas, a cinco horas, a casi cinco horas de temblor, ya estábamos aquí en Pinoteco, para hacer las primeras evaluaciones con las autoridades municipales. El día de hoy, desde muy temprano, hemos visitado tres municipios, este es el tercero, estuve en lo de Soto, estuve en La Pescla, estoy aquí con ustedes en Cacahuatepec y voy, camino ahorita a Nicayán y luego vamos a hacer una evaluación en Pinoteco. Lo que he visto es que en unas zonas tenemos casas mucho más afectadas que en otras, sobre todo por el tipo de construcción. Aquí tenemos que actuar con mucha responsabilidad. Aquí no se trata de meter por cualquier cosa porque es dinero del pueblo. Aquí vamos a iniciar en coordinación con la autoridad municipal la supervisión casa por casa para ver el tamaño de las afectaciones. Hoy he venido a decirles que casas que se hayan afectado van a tener el apoyo del gobierno para ayudar. Bueno, somos el soporte que se hizo a través de fichas que tenemos que levantar técnicas porque ya se comentaba acá por parte del presidente municipal, vamos a buscar acceder al fondo de desastres, pero que pasa por una declaratoria de desastres. Tenemos 72 horas para que el gobierno del estado, a través de protección civil, y de la mano de protección civil nacional tengamos esta información para poder solicitar las declaratorias. Yo he recibido la llamada del secretario de Gobernación, que nos ha manifestado un deseo de ayudar. El señor presidente también, que el día de ayer a las 5 de la tarde se comunicó con nosotros para decir que cualquier cosa que se requiriera, entonces estamos en el tiempo para hacer la presentación de la solicitud de desastres y obviamente de la declaratoria. Ya tuve la oportunidad de visitar su centro de salud, está en condiciones inadecuadas, que bueno que ya el presidente municipal habilitó un espacio en coordinación con la gente de salud para prestar el servicio en tanto vamos a construir un nuevo centro de salud o algo más grande. Porque acabo de hablar con el secretario de salud, me confirma que está en condiciones inadecuadas, ya él tenía el reporte, había estado comunicando con el presidente municipal, y es un centro de salud que se le ha ido poniendo chipotes, porque se inició de una manera, luego ampliaron el quirófano, luego ampliaron no sé qué cosas, entonces lo mejor es aprovechar esta coyuntura, porque no le vamos a meter dinero bueno al malo, entonces vamos a hablar con el sector salud para que este centro de salud, o lo que pudiera hacer en función de la población de número, lo que dé realmente en función de número, podamos hacer un nuevo centro de salud, o lo que decía el presidente, con CESA tengo que ver si por el número de habitantes la norma no nos permite, pero ese es un compromiso que sin duda vamos a atender. Y obviamente que veo que hay otras cosas en las escuelas de acá, vamos a ir a una escuela para ver en qué condiciones están, para que obviamente todo esto se pueda atender. Y en el caso del templo haremos algunos reforzamientos, tenemos que revisar con calma, pero yo vine aquí a decirles, no están solos, está su autoridad municipal, está su autoridad federal, está el gobierno estatal, que vamos a dar respuestas ante esta contingencia. Eso hemos venido el día de hoy, no me quisiera extender más, porque quiero ir a visitar la escuela, quiero ir a visitar una de las casas que se afectó, y me tengo que trasladar a Jicayán, porque también ahí hubo afectaciones, lo que necesitamos es hacer una evaluación con los 25 municipios, para a más tardar mañana por la tarde, o el próximo viernes, en que estemos entregando ya la información a gobernación, precisamente para empezar la gestión de los recursos. Y finalizo diciéndoles que ha habido muchas réplicas, hace raro sentimos otra, en esta pesca que estábamos ahí, hay que tener cuidado, no hay que confiarnos siempre, un temblor de esa magnitud genera réplicas, entonces tampoco hay que alarmarse, la tierra se va liberando, entonces cada vez va a haber menos temblores de menor intensidad, pero hay que estar preparadas para cualquier cosa. Y me dio mucho gusto verlos el día de hoy, nuevamente, hace poco había estado, ya esta es como la octava vez que vengo a Cacahuas de Peña, estoy haciendo... ¡Ay, qué bueno que ya esta petición que nos ha hecho el presidente, ya se cumplió, que hubiera una oficina en el registro civil, qué bueno que está ahí, que está ahí. Muchas gracias, muchas gracias.